Bienvenido al emocionante mundo del Muay Thai, el arte marcial tailandés que potencia tus niveles de fuerza, agilidad y confianza. Estudia el diplomado, experto en defensa personal Muay Thai y descubre un nuevo nivel de entendimiento y crecimiento interior, mientras desarrollas la habilidad física y mental para enfrentar las situaciones más duras. Imagina por un momento poder controlar tu mente y defenderte eficazmente y con determinación frente a cualquier situación. Aprende técnicas esenciales del Muay Thai, desde el calentamiento adecuado hasta los golpes y bloqueos más avanzados. Te aseguramos que con cada lección te acercarás más a alcanzar tu máximo potencial. Desarrollado por el maestro Guido Góngora, peleador profesional en artes marciales mixtas, con una trayectoria de 8 años practicando Muay Thai. Guido ha competido en torneos nacionales y latinoamericanos y en el mundial de Muay Thai realizado en Cancún. Cuenta con un récord y es campeón del Warriors Grand Prix 2019. Estudia el diplomado, experto en defensa personal Muay Thai, donde además puedes graduarte con doble titulación, avalado por dos prestigiosas universidades, Universidad Online y Florida Global University. Adicionalmente, accedes a toda la oferta de programas donde también podrás certificarte, si te apasiona expandir tu conocimiento. Universidad Online. Dirrupción Educativa. Matrículate ya, diligenciando el formulario que encontrarás a continuación.